Autoridades de la Unidad Estatal de Protección Civil emitieron una alerta a la ciudadanía para advertir sobre las lluvias que continuarán por lo menos en las próximas 48 horas en la mayor parte del territorio zacatecano. Lluvia generalizada en las regiones, lluvia fuerte, principalmente en el sur, lluvia moderada en el centro y sureste y lluvia ligera en la zona norte. Se tiene así las condiciones en las próximas 48 horas, esto por una zona de inestabilidad y aparte la entrada de humedad al Pacífico. Estaremos así en las próximas 48 horas, posteriormente cielo nublado y nuevamente en las próximas 72 horas estaremos con lluvia. Debido a las lluvias que se han presentado en los últimos días, Antonio Caldera Alaniz, director de esta corporación, informó que hay presas que se encuentran al 100% de su capacidad y que están siendo monitoreadas constantemente para evitar cualquier peligro de desborde. Las presas se encuentran casi al 80%, al 75, 76%. Hay tres presas que ya están al 100%, que son las del sur, pero está trabajando su vertedor, todavía falta para que empiece a bordar, eso está controlado. Las presas más chicas, estanques y bordos, pues se encuentran al 80, casi al 90%. En consecuencia, aseguró que están en coordinación con las unidades municipales de protección civil para atender cualquier contingencia. Los recorridos que hace protección civil municipal en sus comunidades nos reportan que hasta el momento no tienen riesgo en algún bordo, en caso de que sea necesario, pues bueno, aplicamos todo el protocolo del sistema estatal de protección civil para la asistencia y el apoyo a la población. Con imágenes de Francisco López, para Cisar Noticias, Franco Elizondo Márquez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!